Ayer fue Gabriel Boric, hoy la diputada Maite Orsini, quien fue pasada a la Comisión de Ética de la Cámara de Diputados luego de su reunión secreta con Ricardo Palma Salamanca. La cita ha generado tensión al interior del Frente Amplio, donde la han calificado como una imprudencia. Si los ojos estaban sobre el diputado por Magallanes, la mirada también se posa ahora en Orsini, que por primera vez enfrenta una dura polémica como parlamentaria. Cristina González con la nota. ¿Le molesta mucho que le digan con respeto, si lo digo? ¿Pelado o costado? No, para nada. ¿No le molesta? Siempre estuvo ligada a las cámaras, no solo porque su madre era actriz, sino porque desde pequeña comenzó una rápida carrera televisiva en teleseries locales. Fue en el programa Ojo con los Niños, donde Maite Orsini comenzó quizás con esa beta más curiosa, que incluso la hizo ganar un apes. ¿Tú sabes quién es la más aguja de los tres? ¿Y qué sientes, Maite? Es la más aguja, la más preguntona ella. No sé, igual estoy súper contenta y súper orgullosa por el premio, que igual nos ganamos entre los tres. Pero Maite creció y de ser la más preguntona, como dijo Paulina Nin, pasó a ser una de las cartas seguras de la televisión. Claro que de una manera diferente. Como hasta el primero medio, desde que he tenido como cinco años, yo voy a estudiar teatro igual que mi mamá, porque mi mamá es actriz. Como primero me dije, no, estoy pregunto, un mes antes de la PSU, dije no, me asusto, puede ser derecho. Rostro apetecido de la farándula nacional y no solo de realities, participó de otros programas ícono de la década del 2000, como Gingo y Calle 7. Pero fue en 2010 que Maite Orsini vivió uno de sus episodios más complejos, llamado Arañitas VIP. La actual parlamentaria fue formalizada por escalar hasta un cuarto piso donde vivía su expareja. Capítulo que Maite Orsini sepultó bajo un nuevo estilo de vida, se dedicó a la actuación, a estudiar y fue ahí donde formalizó su romance con el ex senador Fulvio Rossi. Independiente del destino de esa relación, para Orsini fue el quiebre con ese pasado de luces, fotografías y polémicas en vivo y en directo. Asumió su pasado y más de una vez se defendió por su currículum. En el Congreso comenzó a perfilarse como una de las defensoras de los derechos de las mujeres. Porque el machismo no solamente ocurre en las universidades, ocurre en la casa, ocurre en los barrios, ocurre en la cama, ocurre en las municipalidades. Hoy los focos nuevamente se dirigen a ella, pero por ahora sin respuestas. No debo hablar sobre esto. La reunión que sostuvo junto a Gabriel Boric en Francia, el pasado 3 de septiembre con Ricardo Palma Salamanca, y que se mantuvo en secreto hasta hace unos días, la tiene en el epicentro de la noticia. Junto a Boric fueron pasados a la Comisión de Ética de la Cámara. Eso es problema de ellos, nosotros vamos a responder jurídicamente lo que sea necesario y correr en las reglas que sean necesarias. Pero más allá de la ofensiva oficialista, el fuego viene también del lado amigo de sus compañeros de coalición. Nosotros hemos hecho gárgaras, denunciando las malas prácticas y denunciando que queremos hacer las cosas bien. ¿Esto no estuvo bien? Yo al menos no sostengo reuniones políticas secretas. Papela suele más bien, en vez de cuidar la convivencia interna, no se expone a cosas que son innecesarias. Se habla de quiebra al interior del bloque. Revolución Democrática, partido al que pertenece Orsini, habló de justamente una imprudencia, más aún por no revelar la cita. Tema que será abordado en privado. Absolutamente, y la sigo sosteniendo y la vamos a manejar al interior del partido. Cercanos a Orsini dicen que está viviendo días difíciles. A la polémica por su reunión con Palma Salamanca reflotan los rumores que alguna vez fueron desmentidos de un presunto romance con Gabriel Boric. El domingo, el diputado fue multado por manejar una moto de la parlamentaria sin los documentos reglamentados. ¿Cuánto merma el capital que había logrado construir Maite Orsini durante estos meses en el Congreso? Con 30 años, la diputada tendrá que resolver, junto a su partido, el complejo momento que atraviesa, igual de expuesto que en sus años frente a la pantalla chica, pero con más consecuencias que en el pasado.